Voy a hacer una pequeña aclaración. A muchos de ustedes los voy a decepcionar, y los voy a decepcionar por una razón. Usualmente, yo he dado talleres de Python, de C, de C++, de Linux, de programación de interfaces gráficas, pero me puse a pensar, ¿todo eso ya está en Internet? Estos son los momentos en los que realmente ustedes ya saben programar, y si no lo saben, se ponen a googlear, y en cuestión de un par de días, ya habrán sabido realmente cómo programar. Sin embargo, a mí me gusta mucho la historia. Soy un ñoño, y de hecho en mi trabajo me conocen como el tipo de los random facts. Entonces pensé, ¿por qué no mejor hablar, no tanto de lo que tenemos, sino de quién ha permitido lo que tenemos? Incluso, ¿quiénes han permitido que estemos vivos? Y es por eso, que quiero dar una presentación que se llame Pensar Diferente, con el fin de que programen diferente, con el fin de que pongan su granito de arena para que cambien el mundo. ¿Hacia dónde tengo que apuntar? Ahí está. Hace algunos cientos de años, así era como las personas veían el universo. Al decir universo me refiero a que ellos solamente sabían que existía la tierra, veían el cielo, y para ellos el cielo era una enorme estructura de metal, y que más allá de la estructura de metal había muchísima agua. Y había... A ver si esta cosa no me falla. Había unos pilares que sostenían una tierra plana, y que en la parte de arriba tenía una bóveda gigantesca metálica, y en la parte de afuera de esa estructura metálica había mucha agua. Esta era la visión que muchas personas tenían del mundo, en quienes interpretaban literalmente el Antiguo Testamento. Todavía hay muchas comunidades en Estados Unidos, donde para ellos esta forma es la que tiene la tierra. Hace unos pocos años murió el último terraplanista del mundo. ¿Han oído hablar del terraplanismo? Son aquellos que creen que la tierra es plana. Si googlean un poquito en Twitter, bueno, si buscan en Twitter, se van a dar cuenta que hay un rapero muy famoso, bueno, supongo que es famoso, no me sé su nombre, pero este rapero está seguro de que la tierra es plana. Llamó tanto la atención el que todavía haya personas que crean que la tierra es plana, que hasta Neil deGrasse Tyson le dedicó en un programa de entrevistas un espacio para decirle la tierra no es plana, por esto, por esto, por esto. Algunos de ustedes quizá todavía crean que la tierra es plana. ¿Alguien todavía cree que la tierra es plana? No. Y sin embargo todavía hay muchas personas que creen que el mundo tiene solamente 6.000 años de antigüedad. ¿Pero por qué? A ver, aquí algo pasó. Bueno, vámonos a la antigüita. Esto, aparentemente, podría parecerse que es un sistema solar, pero fíjense cómo se ve este sistema solar. Está la tierra, la luna y los astros orbitando alrededor de trayectorias circulares. Durante la época de los griegos, así es como se creía que era el universo. Incluso, hicieron unas máquinas de cálculo, ahorita no me acuerdo de los nombres, donde estas cosas se veían como si fueran unas especies de bolas que giraban en torno de bolas. O sea, usaban literalmente bolas metálicas para poder simular las trayectorias de los planetas como creían en aquel entonces que eran. Y podían hacer cálculos de la salida y puesta del sol, de cuándo iniciaban las estaciones, podían saber cuándo iban a ocurrir eclipses. Sin embargo, era extraordinariamente complejo. Esa era la visión del universo hasta todavía hace unos pocos cientos de años. Esto que están viendo no ocurrió hace 100 años. Alguien que tenga la voz muy fuerte y que tenga muy buena memoria, bueno, más bien que haya leído un poquito de historia, que me diga de dónde es esa escena. Esto ocurrió durante la época de la Alemania nazi, durante la época de la revolución. Bueno, no recuerdo el nombre exacto, pero generalmente a este tipo de cosas se les llama revoluciones culturales, que básicamente queman todos los libros, tratan de destruir todo el conocimiento con el fin de destruir la historia misma. Con el fin de destruir el conocimiento que no se alinea con las corrientes políticas establecidas. Esto ocurrió hace menos de 100 años, ocurrió en los años 30. Ya antes ocurrió también hace 2.000 años durante la época del emperador Amarillo en China. Se destruyó muchísimo conocimiento. Ya ocurrió también cuando fue quemada la biblioteca de Alejandría. y no los voy a asustar, pero esto va a seguir ocurriendo. Hace unos pocos años, unos, no me gusta decir la palabra talibanes porque se ha tergiversado, porque talibán significa el que lee las escrituras, pero unos fanáticos religiosos destruyeron unas estatuas de Buda gigantescas y antiquísimas en los territorios que controlaban, no recuerdo si en Siria o en Irak. Está muy de moda este señor Trump. Muchos le llaman la esperanza, muchos dicen es que realmente no es tan radical como parece. Realmente sus ideas de sacar a todos los extranjeros del país no las va a llevar a cabo. Resulta que el primer artículo del Times, si mal no recuerdo, en 1928 decía que Hitler realmente no era tan extremo, que su programa para sacar a los judíos de Alemania nunca lo llevaría a cabo porque nunca tendría el valor. Desgraciadamente ese tipo de similitudes ocurren más a menudo y más a menudo. En el transcurso de la semana pasada leyeron o espero que lo hayan leído que el Reino Unido en una votación muy controvertida decidió abandonar la Unión Europea por temor irracional básicamente. Hay muchas razones por las que cometemos ese tipo de errores. Una de ellas es de que pensar consume mucha energía desde que se nos plantea un grupo de preguntas un conjunto de preguntas hasta que encontramos una solución pueden transcurrir muchos muchos años. Además lo que tenemos aquí arriba que no es un músculo aunque muchos lo crean consume más energía de hecho que un músculo. El cerebro consume la quinta parte de nuestro requerimiento calórico. en una época en la que los pueblos no pueden estar bien nutridos en la que simple y sencillamente no tienes el número de calorías que realmente necesitas para que tu cerebro funcione bien ¿qué solución vas a preferir? ¿una solución sencilla dictada por tus padres y tu comunidad? Es decir por inercia o realmente te vas a poner a investigar siendo que a lo mejor te vas a morir de hambre? Hay prioridades. Ahora algo que es muy estudiado en la psicología es ¿por qué hay charlatanes? ¿por qué hay personas que son capaces de convencer a toda una comunidad de que se suicide? Porque les hacen creer que se va a acabar el mundo. Ustedes pensarán ¡ay! a mí nunca me va a pasar pero desgraciadamente los humanos tenemos una tendencia innata a ser engañados por las razones que ven aquí porque es más cómodo no pensar porque es más fácil aceptar una respuesta sencilla porque es más sencillo simplemente hacerle caso ciego a lo que me dicen mis padres o en la escuela etc. Y más aún porque es una forma de controlar a las masas un pueblo que no piensa es un pueblo fácil de controlar un pueblo que no conoce la lectura difícilmente va a saber de ideas revolucionarias y la última quiero hacerles una aclaración en realidad primero hay que aclarar que es la teleología teleología es aquella parte de la filosofía que intenta encontrar un significado a las cosas yo les voy a preguntar ¿para un ratón tiene significado el valor de la vida? pues no un ratón no le va a importar a nosotros como humanos sí estamos prácticamente adaptados para tratar de encontrarle un sentido a las cosas porque tiene mucho valor el encontrar que si una víbora me muerde me va a matar tiene mucho valor que si veo un insecto brillante quizá me mate los voy a clasificar en buenos y malos les voy a encontrar un sentido teleológico me voy a hacer preguntas pero si hago demasiadas preguntas me van a agarrar chanclazos ¿cuál realmente es el valor de pensar? el pensar significa tener el valor de ir más allá esta mujer que ven aquí bueno realmente lo que estamos viendo es una representación porque nadie sabe cómo se veía y si patia tómense unos segundos por favor para leer eso defiende tu derecho a pensar y patia fue asesinada por una muchedumbre de fanáticos pasó la historia como una de las primeras mujeres librepensadoras y sin embargo en su época la veían como una bruja como alguien que se metía en donde no le correspondía pero pensar diferente de por sí ya el hecho mismo de pensar es más que una frase es más que estar coleccionando estampitas algunas de estas personas han trascendido en la historia algunas personas son menos conocidas por ejemplo probablemente ustedes conocen del inventor del teléfono seguramente saben de Darwin el descubridor de la evolución pero muy seguramente no están tan familiarizados con el inventor del transistor y sin embargo el impacto del trabajo de estas personas lo vemos día a día no sólo lo vemos lo sentimos en los dispositivos que usamos pero me voy a remontar muy 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 atrás en la historia bueno más o menos en la época de Nicolás Copérnico hubo un instante en la historia en donde las personas que tenían la fe en el cristianismo se dividieron por un lado estaban los que decidieron seguir o mantenerse en la iglesia y por el otro lado estaban los que decían no la autoridad no puede venir de la iglesia la autoridad viene de la palabra misma de Dios a fin de cuentas se empezaron a pelear por cosas que no tienen el menor significado más que para un órgano que está aquí arriba básicamente se mataron se mataban entre sí y en esa época en la que la iglesia veía en todos aquellos librepensadores una amenaza Nicolás Copérnico se dio cuenta que si era el sol el centro del universo al menos del universo conocido todo se volvía más sencillo porque entonces los planetas simplemente pasaban de tener órbitas extraordinariamente rebuscadas a tener órbitas circulares y elípticas muchísimo más sencillo pero eso implicaba que la tierra ya no era el centro del universo eso implicaba cuestionar lo que la iglesia enseñaba y en aquel entonces la ciencia la ciencia perdón la iglesia tenía una amenaza brutal en el protestantismo lo cual significaba que estaban dejando de recibir muchísimo dinero por fortuna Nicolás Copérnico no fue condenado no fue asesinado pero sembró la semillita de cuestionar el sistema establecido a Galileo no le fue tan bien Galileo que era un intelectual publicaba un diario y en ese diario criticaba abiertamente a el papa de aquel entonces así que de por sí era una persona peligrosa porque era un intelectual y todavía tuvo la osadía de afirmar que Copérnico tenía razón que no era la tierra sino el sol lo que era el centro del universo y con su experimentación nos dijo no debemos seguir el sistema griego el sistema griego consistía en cerrar los ojos y tratar de resolver todo a través de la mente incluso había griegos que decían que ya teníamos todo el conocimiento de manera innata que los niños tenían el potencial de absorber todo el conocimiento del universo que solo era cuestión de abrir la mente básicamente hacían a un lado la experimentación la experimentación prácticamente era algo de peones pero llega Galileo y nos dice hay que experimentar no hay que dar por hecho nada tenemos que comprobar las cosas tenemos que comprobar o bien desmentir que una bala de cañón y una pluma van a caer al mismo tiempo propuso experimentos y abstracciones para darnos cuenta que las leyes de la física eran las mismas para todos y en todas partes y terminó sus últimos días en reclusión pero por lo menos no lo mataron Isaac Newton fue exactamente lo opuesto a Galileo desde el punto de vista político Isaac Newton tuvo la fortuna de que para ese entonces cuando él ya era pues un hombre Inglaterra ya se había separado de la iglesia católica de hecho ellos tenían su propia iglesia la iglesia anglicana y la iglesia anglicana estaba desesperada por hacer la diferencia por decir nosotros estamos aquí y ellos están allá así que qué mejor oportunidad de marcar la diferencia que en lugar de matar a los intelectuales apoyarlos abiertamente así que Isaac Newton tuvo prácticamente una carta blanca para escribir para hacer afirmaciones como que no sólo nuestro mundo sino los otros mundos más allá del nuestro seguían las mismas reglas de física para eso tuvo que desarrollar el cálculo infinitesimal que hoy en día muchos de ustedes odiaron o ya no se quieren acordar de cuando tienen que hacer esos exámenes este señor Edward Jenner muchos de ustedes no lo conocen yo no me acordaba de su nombre pero gracias a él estamos vivos les voy a decir un número 500 millones cuántos habitantes tiene la ciudad de México 25 millones grosso modo en 4 ciudades de México cuántos habitantes tenemos 100 millones 5 veces no que digo 5 20 veces la población que hay en la ciudad de México es la población que murió a causa de la viruela ustedes quizá ya no se acuerden sus padres quizá ya no se acuerden si hay suerte sus abuelos no se van a acordar pero había una época en la que era tristemente común que hubiera niños sordos a causa del sarampión niños tuyidos o en silla de ruedas a causa de la poliomielitis gente desfigurada ciega limitada por el resto de su vida porque no había vacunas las vacunas fueron desarrollados desarrolladas como pueden ver aquí hace más de 200 años sin embargo su uso masivo se extendió hasta apenas el siglo XX pero que ocurre que todavía hay muchos grupos que ven las vacunas como algo demoníaco de las empresas farmacéuticas para tener controlada a la población porque no se dan cuenta que antes vivíamos en una época donde si tenías suerte llegabas a los 20 años ahora si tienes suerte vas a llegar a los 70 80 años ya ni siquiera piensas ay que voy a hacer si llego vivo los 20 ya lo das por hecho y lo que ven del lado derecho es una caricatura publicada en la época cuando gente que no comprendía lo que eran las vacunas al pensar que las vacunas provenían de las vacas y de los cerdos se imaginaban que las personas al ser inoculadas se iban a transformar en animales pero volvamos con los físicos hubo un tiempo en el que se hablaba de cuatro fuerzas fundamentales la electricidad el magnetismo la fuerza débil la fuerza fuerte y la gravitación bueno de hecho conté mal cinco en realidad en aquel entonces la fuerza débil y la fuerza fuerte todavía no se descubrían pero si se habían descubierto ya la electricidad y el magnetismo y se consideraban que eran eventos diferentes fenómenos que no tenían que ver uno con el otro y eran bien entendidos pero por separado Maxwell nos dio las que se conocen como las cuatro leyes de Maxwell se dice entre las personas que son creyentes pero también son científicos que cuando Dios creó el universo enunció las cuatro leyes de Maxwell y es gracias a Maxwell que la electricidad y el magnetismo combinadas es decir el electromagnetismo es lo que impulsa la tecnología que usamos hoy en día pero no solo eso Maxwell en sus ecuaciones demostró que la velocidad de la luz era constante no se comprendía que significaba eso se comprendía que era constante pero constante respecto a que tan es así que tuvieron que transcurrir 50 años casi 50 años para que finalmente la pregunta de que significa que la luz tenga velocidad constante fuera respondida en el caso de Darwin no estamos hablando de física estamos hablando de la vida misma de cómo la vida cambia de cómo la vida resiste el cambio ya en aquel entonces se habían descubierto muchos cráneos por ejemplo los cráneos de mamuts los desenterraban y creían que eran cráneos de cíclopes veían los huesos gigantescos patrificados de los dinosaurios y pensaban que eran huesos de dragones al grado de que en todas las mitologías se incorporó el concepto de dragón aunque con formas muy diferentes pero todos tenían en común el ser animales gigantescos y amenazadores no había una respuesta satisfactoria a por qué había tantos vestigios de formas antiguas de vida sin embargo los vestigios existían eran innegables fue hasta que Darwin hizo un viaje muy muy largo afortunadamente era hijo de un aristócrata y podía permitírselo que acumuló mucha evidencia a lo largo de 20 años acumuló tanta evidencia y tuvo la perspicacia de darse cuenta que todo era que todos esos pedacitos eran elementos de un rompecabezas muy grande que constituían y se explicaban en forma de lo que es la evolución muy controvertida que todavía hay muchos grupos sobre todo en Estados Unidos y en los países árabes que lo ven como algo demoníaco porque para estas personas la vida fue creada tal como la conocemos no aceptan que la vida cambia y se adapta que incluso ha sido probado en el laboratorio muchas veces incluso ha sido comprobado de manera accidental como los cambios rápidos que hubo en la Inglaterra industrial a mediados del siglo XIX pero volvamos con los físicos hubo una época en la que se decía que la física ya estaba terminada no había nada que hacer a lo mucho faltaban 10 años para declarar por cerrada la física y que ya no hubiera más investigadores ya no hubiera más físicos pero se encontraron con un problema un problema muy pequeño de hecho era un problema muy grande pero de escala muy pequeña la física la física de lo muy pequeño no era consistente con lo que se creía en aquel entonces tuvo que llegar Maxwell para dar una explicación satisfactoria y la explicación era simple no podemos dividir las cosas arbitrariamente llega un momento en el que ya no podemos ya no podemos dividirlas más la luz y la materia misma la electricidad misma está formada por cuantas por cuantums el plural de cuantas el plural de cuantum es cuanta por eso digo cuantas la física tuvo otro significado ya no podíamos tener absolutos de hecho a partir de comienzos del siglo XX la física experimentó muchos cambios que eventualmente impactaron la vida cotidiana hace rato les mencionaba las teorías de Maxwell bueno las ecuaciones de Maxwell predicen que la velocidad de la luz es constante pero que significa durante un tiempo se postuló que era constante respecto a algo que llenaba todo y que se le llamaba el éter pero como nunca encontraron tal éter y no importa como midieran la luz siempre tenía una velocidad constante entonces Einstein dijo bueno de hecho lo postuló en forma de ecuaciones matemáticas si la velocidad de la luz no importa que experimento siempre encontramos que es constante pues vamos a asumir que es constante vamos a asumir que es constante no importa el observador las implicaciones fueron muy grandes al grado de que hasta Einstein se consideraba que la teoría electromagnética era la teoría más bella sin embargo la relatividad de Einstein destronó a la teoría electromagnética como la teoría más bella revolucionó el mundo hoy existen los GPS precisamente precisamente porque esas pequeñas imprecisiones que la física de Newton nos harían cometer pueden ser corregidas gracias a la física de Einstein porque la gravedad misma no es más que un efecto de la curvatura del espacio-tiempo habrán leído o espero que lo hayan leído que hace poquito fueron detectados son las gravitacionales porque porque cuando un cuerpo muy pesado se mueve curva el espacio mismo pero a su vez el espacio-tiempo que curva hace que se curve el resto tal como cuando dejan caer un balín en un estanque ¿qué ocurre? hay una pequeña contracción y esa contracción hace que se contraiga el espacio que está a su alrededor el agua que está a su alrededor y ¿qué ven? ondas lo mismo ocurre con el espacio-tiempo pero Einstein escribió sus famosas ecuaciones alrededor del año 1910 ¿en qué año estamos? 2016 hasta la semana antepasada descubrieron por segunda ocasión evidencia de ondas gravitacionales tuvieron que transcurrir casi 100 años para poder comprobar las consecuencias de las teorías de Einstein ya se había visto que la vida cambia ya se había visto gracias a Einstein que el universo cambia pero nuestro planeta cambia realmente no se sabía si la tierra cambiaba o no pero si ustedes ven a Brasil y a África se dan cuenta que se alinean que encajan este hombre Alfred Wegener se dio cuenta que no podía ser una casualidad que además se podía hacer lo mismo si recortaban los continentes y los hacían encajar pero en aquel entonces no había evidencia de que la tierra se transformara así que estuvo en el olvido tuvieron que transcurrir 20 años para que sus ideas descabelladas fueran comprobadas fíjense estamos hablando que el lo propuso en 1910 fue hasta los años 50 que se pudo comprobar que existen las placas tectónicas tan es así que hoy en día ustedes saben que la ciudad de México está donde se intersecan dos placas tectónicas hoy en día sabemos que Baja California se está separando del resto del continente porque dos placas tectónicas se están separando pero esos cambios tan pequeños en aquel entonces no se podían observar no había no sólo no había los aparatos no había la capacidad mental para pensar que nuestro planeta mismo está bajo constante cambio déjenme ver el tiempo ok tenemos tiempo este juicio el que fue llamado el juicio de los monos ocurrió en 1925 la teoría de las especies fue publicada si mal no recuerdo por ahí del año 1850 y tantos ya habían transcurrido 70 años desde la publicación del origen de las especies hasta este famoso juicio infame juicio no fue un juicio violento no hubo una muchedumbre que quisiera quemar o colgar a este maestro de ningún modo pero se le acusó de un crimen se le acusó del crimen de no enseñar lo que la Biblia decía sino lo que había postulado bueno lo que había propuesto un inglés infiel por así decirlo 70 años atrás no sólo lo llevaron a juicio sino que perdió el juicio lo hicieron pagar una multa en aquel entonces muy cuantiosa equivalente a aproximadamente 50 mil pesos de hoy en día pero fue muy importante ese juicio porque sentó el precedente de que la educación en las escuelas públicas al menos en Estados Unidos debe ser laica de que no puede estar del lado de ninguna religión porque los padres fundadores de Estados Unidos eran personas que venían huyendo de la persecución religiosa del establishment de la hegemonía un país fundamentado en el libre pensamiento con personas que venían huyendo por pensar diferente no podían ponerse del lado de una religión en particular aun cuando fuera la religión que ellos profesaban y este hombre muy por encima de los demás muy por encima de Galileo para mi es un héroe uno de los mayores héroes olvidados de la historia este señor era un estudiante de doctorado y se le encomendó una tarea muy simple le dieron unos granitos casi microscópicos unos granitos que en su interior contenían uranio y plomo han oído hablar del decaimiento radioactivo si tienes uranio o en general un elemento radioactivo poco a poco va a ir disminuyendo la cantidad de uranio y va a aumentar la cantidad de plomo porque el uranio decae en plomo conforme se desprende de protones en exceso así que sacando la proporción correcta de uranio y plomo puedes determinar la edad de la tierra ¿por qué? porque esos granitos que estaba usando él eran granitos de circonio para aquellos que les guste la joyería sabrán que el circonio es prácticamente indestructible es casi tan duro como el diamante es decir son cápsulas del tiempo así que el ejercicio era muy sencillo simplemente determinar la edad de la tierra saber cuánto plomo hay en esos cristales no importa las circunstancias en donde realizara su experimento siempre medía cantidades diferentes de plomo así que se dio cuenta que había un problema si siempre obtenía cantidades diferentes de plomo aún sin medir con los cristales simplemente analizando la atmósfera eso significaba que la atmósfera misma estaba envenenada con plomo ¿han oído hablar de la fábula del sombrerero loco? los sombrereros locos se les llamaba así porque trabajaban con mercurio y con plomo porque al aspirar los vapores de metales pesados su cuerpo se envenenaba y su sistema nervioso simple y sencillamente se echaba a perder se volvían locos por eso los sombrereros usualmente se asociaban con la locura por eso las personas que trabajaban en fundiciones era muy común que se suicidaran porque sufrían de envenenamiento por metales así que este hombre tuvo el valor de enfrentar a la industria del plomo que era una de las industrias más ricas en Norteamérica y en todo el mundo lo atacaron hicieron intentar bueno hicieron tratar de ver que sus investigaciones eran ridículas prácticamente lo tildaron de loco e incluso pagaron a otros científicos es decir la industria del plomo pagó a muchos científicos mercenarios para publicar supuestos estudios en donde se comprobara que el plomo era nuestro amigo que no había nada que temer en el plomo imagínense que tanto es este impacto que cada año hay una partida asignada por el gobierno de Estados Unidos para tratar de sacar la pintura de plomo de los hogares y la tubería de plomo que todavía hay en los hogares porque hay muchos niños que obtienen bajas calificaciones no porque no quieran no porque no estén bien alimentados porque están envenenados con plomo pero ya no hablemos de cosas tan malas hablemos de cosas muy buenas y positivas este hombre Norman Borlock es considerado por muchos el hombre más bueno de la historia porque si un hombre bueno es aquel que salva vidas este es el hombre más bueno porque salvó a más de mil millones de personas él inició la revolución verde pero no inició la revolución verde en Estados Unidos o en Alemania o en Japón inició la revolución verde en donde se necesita en México en la India en Turquía en África en donde había niños muriendo de hambre en donde había gente con consecuencias para toda la vida por estar malnutrida para que se den una idea de qué tan importante es su causa él personalmente era amigo del presidente de México si mal no recuerdo era Lázaro Cárdenas en aquel entonces y recibió una condecoración del gobierno indio que ningún otro extranjero ha recibido una condecoración tan alta no me pregunten el nombre de la condecoración no me la sé pero si este hombre no hubiera iniciado la revolución verde muchos de nosotros no estaríamos aquí ¿por qué no he mencionado a ninguna mujer? ¿por qué este segmento va a estar dedicado solamente a mujeres? porque las mujeres durante mucho tiempo han sido relegadas porque todavía es fecha que hay mujeres que son asesinadas simplemente por ser mujeres no estamos hablando de matar a un ser humano por ser un ser humano simplemente estamos hablando de que una persona es asesinada simplemente por haber nacido con ciertos tipos de genitales en lugar de haber nacido con el otro tipo de genitales que tiene el poder Emily Noider ay perdón espero no haber dejado ciego a nadie Emily Noider no pudo entrar a la universidad pero tuvo la fortuna de tener un padre que vio en ella un potencial muy grande para la física y las matemáticas hubo una época a principios del siglo XX cuando Einstein no tenía las matemáticas suficientes para poder expresar matemáticamente la teoría de la relatividad general simplemente no cuadraba las ecuaciones que en aquel entonces él había formulado no expresaban la conservación de la energía algo andaba mal pero Emily Noider ya se había hecho famosa aun cuando no podía inscribirse asistía como escucha a algunos cursos eventualmente llamó la atención de algunos maestros que le permitieron conectarse con la academia de manera irregular porque las mujeres no podían matricularse de no ser por Emily Noider probablemente la relatividad general se hubiera tenido que postergar unos 20 o 30 años por ende los GPS hubieran tenido que postergarse muchos años más los viajes a Marte y los viajes a la Luna hubieran tenido que postergarse también porque sin sus contribuciones la ciencia simplemente se hubiera demorado Ada Lovelace se vio en el mismo caso aunque en otra época ella desarrolló la primer computadora mecánica de aquel entonces usando telares bueno hasta donde tengo entendido eran máquinas parecidas a los telares las máquinas que construyó no podría decirse que eran computadoras pero permitían resolver ecuaciones diferenciales y ecuaciones algebraicas básicamente algo para lo que se han usado las computadoras desde hace mucho tiempo sin embargo no podía matricularse en una universidad Susan B. Anthony en una época en la que Estados Unidos estaba destruido por la guerra vio la oportunidad de tratar de darle igualdad porque si todos somos iguales ante la ley entonces ¿por qué las mujeres no podían votar? ¿por qué las mujeres tenían que estar confinadas al lugar? ¿o por qué tenían que estar confinadas a ciertas profesiones como ser enfermeras y sin embargo no podían ser doctoras? ella trató de resolver esas desigualdades no sólo de género sino también de raza porque ¿por qué una persona ha de ser tratada de manera diferente no sólo por ser mujer u hombre sino por ser blanco o negro o mestizo? a ella la metieron a la cárcel la golpearon la amenazaron y transcurrieron muchos años desde que desde que inició su lucha hasta que finalmente la Suprema Corte de Estados Unidos concedió el derecho del voto a las mujeres pero quiero que noten algo ¿en qué año? ¿en qué década fue? 1870 ¿alguien me puede decir en qué año se le concedió el voto a las mujeres en México? no fue en 1930 fue hasta los años 50 hasta el gobierno si mal no recuerdo espero no equivocarme de Adolfo López Mateos no ay no estoy muy seguro pero acaso es que fue hasta los años 50 es decir desde que se reconoció el derecho del voto a la mujer en Estados Unidos hasta que se reconoció en México transcurrieron casi 70 años dos generaciones es casi increíble Grace Hopper inventó el primer compilador moderno de hecho el primer compilador de un lenguaje de cómputo inventó el primer lenguaje de cómputo humanamente usable es decir ya no estar pensando en términos de palancas subir y bajar palancas sino estar expresándose en un lenguaje similar al inglés su lenguanata inventó COBOL sin embargo sus honores los tuvo que recibir cuando ya estaba jubilada nuevamente por la segregación de género que durante mucho tiempo hubo pero nos estamos encaminando a un tema he estado hablando casi al final de puras cosas de computación Alan Turing no solo descifró las máquinas enigma planteó las bases de la inteligencia artificial tal como la conocemos hoy en día planteó el famoso experimento hipotético en donde le preguntamos a una entidad ciertas preguntas y si no podemos distinguir entre un humano y una máquina entonces tenemos del otro lado una inteligencia artificial pero tenía preferencias diferentes lo castraron químicamente y murió de depresión en una época donde por amar a alguien de tu mismo sexo te metían a la cárcel porque era un crimen desgraciadamente eso sigue ocurriendo todavía en muchos países afortunadamente nos vamos encaminando a una época donde ya no hay tanta oscuridad este señor Haskell Brooks Curry y menciono su nombre completo porque hay tres lenguajes de programación que llevan su nombre sentó las bases de la multitarea moderna básicamente él creó el álgebra que permite expresar algoritmos retomando en donde un algoritmo se haya quedado básicamente eso es la multitarea sobre todo el lenguaje de programación Haskell es muy usado en la comunidad científica para precisamente expresar cosas de algoritmos y pruebas de concepto antes de aplicarlas en cualquier otro lenguaje de programación similarmente el lenguaje de programación list que muchos lo ven como un montón de paréntesis sin sentido todavía sigue siendo usado pese a que tiene más de 60 años de haber sido inventado y dentro de 60 años muy seguramente será usado cuando yo comencé a aprender a programar estaba muy de moda un lenguaje de scripts que se llamaba TCL ¿Han oído hablar de TCL? Muy seguramente no TCL tuvo su momento de gloria y murió más adelante cuando entré a la maestría se usaba mucho DELFI en general el lenguaje de programación pascal las personas que sean mayores de 30 años seguramente usaron pascal en algún momento ¿Ustedes han tenido que programar en pascal? Algunos quizá pero muy seguramente ya no por trabajo y sin embargo List pese a ser tan viejo sigue siendo tan moderno y seguirá siendo usado durante muchos años porque la comunidad científica prácticamente es el único lenguaje que usa porque permite expresar muchas cosas sin necesidad de tener que estar inventando sintaxis rebuscadas este señor Douglas Engenbart presentó el 9 de diciembre de 1968 lo que es llamada la madre de todos los demos nosotros vemos como algo moderno el poder comunicarnos por videoconferencia con un teléfono bueno de hecho yo hablo por videoconferencia con mi mamá que está en Monterrey pero hace 5 años yo no lo hacía sin embargo este señor en una prueba de concepto de hace muchos muchos años más de 40 años presentó una prueba de concepto donde había videoconferencia donde había ratón teclado gráficas vectoriales sorprendió tanto a la comunidad científica de aquel entonces que de manera figurada se dice que salían rayos de sus manos por la manera tan fluida en la que presentó su demo les dejo de tarea que busquen en internet mother of all demos en youtube es una presentación muy larga de una hora algo paradójico es que él inventó el ratón no recibió un solo centavo por haber patentado el ratón porque en aquel entonces no se veía como algo útil no tenía practicidad no tenía valor comercial simple sencillamente se adelantó a su época estos tres señores los pongo juntos porque inventaron juntos el sistema operativo unix y el lenguaje de programación c que prácticamente son uno solo porque unix no podía existir cc y viceversa el gran aporte de estos hombres en sí no es el sistema operativo o el lenguaje sino que inventaron el concepto de portabilidad es decir poder escribir un sistema en un lenguaje de programación y recompilarlo en otra máquina sin apenas tener que hacerle cambios o lo que es lo mismo ya no tener que estar reprogramando instrucción por instrucción los sistemas operativos ya nos vamos acercando a los tiempos modernos Richard Stallman frustrado por no poder hacer ciertos cambios en una impresora inició el movimiento del software libre alrededor del año 1990 pero ¿cuál fue la genialidad? la genialidad no fue en haber renunciado al software propietario la genialidad fue que lo expresó en una licencia en algo que es defendible en una corte en todos los en todos los juicios donde la GPL ha sido llevado ante las cortes siempre ha ganado siempre y eso da un importante respaldo legal a la comunidad de software libre de otro modo muy seguramente las corporaciones ya la habrían destruido ya habrían destruido la comunidad a lo mejor dirán que debía haber puesto el creador de PHP a lo mejor dirán que debía haber mencionado al que inició el sistema operativo Ubuntu probablemente pero la razón por la que yo pongo a Guido Van Rossum es porque el lenguaje de programación que desarrolló es tan sencillo de usar tan poderoso y ha permitido que tantas personas se autoempleen es decir que comiencen a trabajar de manera profesional con algo que pueden aprender en unas cuantas horas que no puede dejarlo fuera además de que de todas las personas que he puesto aquí es la única persona con la que he disfrutado amenamente una cena y eso que ya he compartido la cena con Richard Stallman Linus Torvalds podrían decir no debería estar aquí debería estar Bill Gates o Steve Jobs probablemente pero esta persona que está usando un teléfono allá que están tomando una fotografía probablemente están usando un sistema que tiene por dentro Android el cual a su vez está basado en Linux muy seguramente ustedes tienen una tele LG o Samsung que por dentro corre a Linux cuando hacen una búsqueda desde su casa o en su trabajo están usando una infraestructura que está hecha con Linux porque Linux removió las barreras de uso que había al grado de que es el sistema operativo más usado hoy en día es bien chistoso porque cuando Microsoft fue acusado de tener un monopolio Microsoft decía pero es que tenemos una competencia es Linux esta cosita que ven aquí es Linux unos años atrás funcionarios de Microsoft habían se habían referido a Linux como comparar una bicicleta contra un deportivo las cosas han cambiado dentro de unos meses más de hecho el 2 de agosto si mal no recuerdo Microsoft va a presentar una versión de Windows 10 que ya soporta nativamente ejecución de binarios de Linux impensable hace unos cuantos años todas estas personas de las que les he hablado han pensado diferente cambiaron el establishment fueron más allá aquí pueden ver una fotografía de quizá el ingeniero más grande de todos los tiempos Nikola Tesla si quieres entender el universo piensa en términos de energía frecuencia y vibración es decir sus constituyentes no te quedes con aquello que te enseñaron ve más allá muchos de ustedes aquí están presentes para buscar soluciones pero recuerden sus soluciones tienen que ir más allá tienen que pensar diferente estructurar su pensamiento diferente cambiar el mundo y por último si alguien en unos años si alguien en unos años ve a mi hija díganle que estuvo en la Campus Party gracias bebé te busco mamá así se